Pipes le ofrece las más ricas colaciones, papas fritas y empanaditas de queso. La especialidad de la casa es la mejor carne mechada donde tú eliges cómo armarla. Grato ambiente, ahora con amplio salón beer, cervezas, bebidas, café y té, videos musicales a elección, atención personalizada, despacho a domicilio, horario de atención de lunes a viernes del mediodía a dos am, sábado de seis pm a siete am. Pipes sándwich, mata trescientos ochenta y cuatro, fono cuarenta y uno, cuarenta y cinco, treinta y dos. Pipes le ofrece las más ricas colaciones, papas fritas y empanaditas de queso. La especialidad de la casa es la mejor carne mechada donde tú eliges cómo armarla. Grato ambiente, ahora con amplio salón beer, cervezas, bebidas, café y té, videos musicales a elección, atención personalizada, despacho a domicilio, horario de atención de lunes a viernes del mediodía a dos am, sábado de seis pm a siete am. Pipes sándwich, mata trescientos ochenta y cuatro, fono cuarenta y uno, cuarenta y cinco, treinta y dos. Pipes le ofrece las más ricas colaciones, papas fritas y empanaditas de queso. La especialidad de la casa es la mejor carne mechada donde tú eliges cómo armarla. Grato ambiente, ahora con amplio salón beer, cervezas, bebidas, café y té, videos musicales a elección, atención personalizada, despacho a domicilio, horario de atención de lunes a viernes del mediodía a dos am, sábado de seis pm a siete am. Pipes sándwich, mata trescientos ochenta y cuatro, fono cuarenta y uno, cuarenta y cinco, treinta y dos. I'm sexy and I know it. Pipes le ofrece las más ricas colaciones, papas fritas y empanaditas de queso. La especialidad de la casa es la mejor carne mechada donde tú eliges cómo armarla. Grato ambiente, ahora con amplio salón beer, cervezas, bebidas, café y té, videos musicales a elección, atención personalizada, despacho a domicilio, horario de atención de lunes a viernes del mediodía a dos am, sábado de seis pm a siete am. Pipes sándwich, mata trescientos ochenta y cuatro, fono cuarenta y uno, cuarenta y cinco, treinta y dos. I'm sexy and I know it.